queridos espectadores os voy a recomendar muy especialmente el vídeo de hoy estoy segura de que poca gente conoce esta técnica para fortalecer las ramas de tu rosal pero antes de comenzar quiero recordarte que estás en el canal de flores y mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal asimismo quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo gracias para comenzar necesitaremos un rosal ahí veis una ramita y también vamos a necesitar un cúter debidamente desinfectado primero comenzaremos por ir quitando las espinas del rosal y seguidamente vamos a proceder a realizar un corte en la rama de nuestro rosal lo haremos de abajo hacia arriba ahora vamos a necesitar una rodajita de un ingrediente que todos tenemos por casa estoy segura se trata de un plátano o una banana ya veis qué fácil el corte bien hecho de abajo para arriba y ahora viene el ingrediente que necesitamos hoy y sólo vamos a necesitar una rodajita nada más esta rodajita que de plátano que vamos a aplicar en nuestro rosal va a proporcionarle los nutrientes que necesita para sacar nuestros brotes nuestras raíces lo que queremos bueno después de haber realizado el corte en el tallo del rosal introducimos la rodajita de plátano veis con esa suficiente no hace falta más ahí va así la colocamos de esa manera también vamos a necesitar un tiesto o maceta de esos de plástico de esos que nos dan en los viveros cuando compramos alguna plantita o en las tiendas de jardinería necesitaremos hacer un agujero en el fondo que sea un poquito grande pero no demasiado mira las imágenes con atención para ver cómo lo hago paso el tiesto de plástico de la parte de arriba de la rama del rosal hasta llegar a debajo del tallo donde hemos insertado el plátano veis ya está ahora lo vamos a rellenar con tierra buena para rosales yo siempre os digo lo mismo pero a mí el sustrato universal me va muy bien vamos poniendo tierra y cuando esté el tiesto lleno lo vamos presionando un poquito con la mano para que quede bien sujeto lo llenamos hasta arriba luego regamos y vamos a necesitar otro de estos tiestos de plástico para colocarlo por arriba lo colocaremos en el otro sentido veis las imágenes pero en esta ocasión lo colocamos eso al revés queremos que nos sirva como de invernadero lo sujetamos al otro tiesto así bueno yo lo voy a sujetar con bridas o con lo que tú tengas por casa que te ayude que para que no se caiga con por el peso y se mantenga bien sujeto resulta que pasados 30 días pues el rosal ha echado un montón de hojas y han brotado dos ramas muy altas ya veréis las imágenes enseguida así que lo que vamos a hacer es quitar las bridas y quitarlos primero el envase de plástico o la maceta de la parte de arriba para ver qué es lo que ha ocurrido y luego quitamos también la de la base mirad una de las ramas ha echado dos ramas quitamos la de la parte de arriba y luego quitamos la de abajo y nos vamos a llevar una agradable sorpresa ya veréis por qué ahí tenemos solo la de abajo y ahora procedemos a quitarla de abajo ya os lo voy a ir adelantando y es que la rama ha echado muchas raíces es una maravilla ahí veis las primeras quitamos con cuidado toda primero el tiesto de plástico y luego vamos a ir quitando la tierra con cuidado para que no se rompan las raíces con la mano es suficiente con un poquito de cuidado y cuando ya tengamos toda la tierra quitada de las raíces cuando estén las raíces más o menos libres pues las limpiamos bien con un poquito de agua y eso será suficiente ya no necesitamos hacer nada más veis que bonitas están han salido un montón es una maravilla ya está ya las tenemos listas para plantar en una nueva maceta con tierra bueno, antes de plantarla en la nueva maceta acordaros de hacer un agujero para que estas raíces tan bonitas no sufran al introducirlas en la tierra veis que maravilla y todo esto gracias a una rodajita de plátano han salido tanto las raíces como las dos ramas de arriba bueno, ahora la ponemos en la tierra con cuidado y después como siempre os digo una vez colocada la rama con sus raíces tenéis que regar finalmente regamos ahí están las dos veis que bonito bueno, espero que os haya gustado el vídeo compartir con amigos y familiares que pudieran estar interesados gracias por quedaros hasta el final y os espero en el siguiente un saludo